¡Viva la mañana! Un poquito más sobre su gusto de moda, su estilo y cuánto es lo que saben en cuanto a diferentes reglas que todas las mujeres debemos saber. ¿Para qué? Para poder ganarse grandes premios. Gracias a Blessing School en Guatemala. Ponga atención. ¡Viva la mañana! Un vestido despampanante que las haga lucir espectaculares. Empezando a contar desde ahora. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! El vestido del corte sirena realmente pues asenta la figura. Me gustó también el detalle de la espalda y el color que hizo bastante contraste con el tono de piel moreno. Así que pues un vestido perfecto. Sin embargo, la actitud necesito que sea más desenvuelta y las poses en la pasarela no tan fingidas. Carol, le escogiste una buena prenda, una Giovanni Fashion, un estilo que es muy apropiado para las pasarelas internacionales, una falda amplia, cortes asimétricos. Lo único que nos faltó fue tema de actitud. Con Carolina también amé el vestido. Sin duda alguna ese es un tono que le queda muy bien tanto a morenas como blancas. Y el mismo problema, hubo cero actitud, hubo cero pasarelas, cero proyección. Debemos de trabajar y enfocarnos justamente en esos puntos. NIMSI nos muestra una espectacular pieza en satín. Un satín que se adapta muy bien a su figura. Es un Sherry Hill. Mira esa espalda, cómo está de pronunciada. Cada detalle es romántico, femenino, exacto para la ocasión que pedimos. Así es, me encantan los hombros. Y realmente pues por eso también ella conserva, de verdad, el vestido que en un inicio eligió. Porque justamente eligió el vestido propicio para la ocasión, como tú dices. Amo la espalda. Carol se quedó con la misma pieza. Una pieza que le favoreció desde el inicio. Un color frío que le favorece mucho en su color de tez. Un corte en B. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Del diseñador Giovanni Fashion, traído directamente de la cuna de la moda a Nueva York. Así es, Claudia. Un vestido divino. Me encanta el detalle de las bolsas, que pues es algo que está muy de moda. Y por supuesto, la pedrería y el brillo que tiene en la parte superior no tiene igual. Participa votando por tu favorita y podrás ganar un makeover y un vestido de fiesta. Entra en nuestra fanpage y sigue las instrucciones. Me encanta. Ya sabe que usted puede votar por su favorita, ya que tuvo la oportunidad de ver cómo se desenvolvieron y cuáles son los gustos de cada una y sus conocimientos, ¿por qué no decirlo? Recuerde ingresar a la página de Facebook de Blessings Co., que genera más de 800 mil visitas en nuestro reto Blessings. Así que en este momento usted, a decidir quién es su favorita, ingrese a la página de Facebook y a votar para que pueda ganarse muchísimos premios gracias a Blessings Co. Y nosotros a esta hora de la mañana nos vamos a otro lado del estudio, donde se encuentra la cumpleañera, la chica que está de manteles largos y de plácemes esta mañana. Lo ven. La chica de rojo. La chica de rojo. Bueno, siempre en toda fiesta y todo asunto es importante la música y toda la goza, pero más más importante es la comida, es el comer. Sí, y principalmente para mí es qué vamos a comer. Sí, ¿cómo haces para considerar esa figura así con todo lo que, como diríamos, con todo lo que te hartas? Sí, el ejercicio. ¿En serio? Trato de comer mucho, 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 tempranito en la mañana y en la tarde ya bajando un poquito. Para que vaya quemando, decirlo. Sí, para que ya no se me acumule tanto. Bueno, y de repente, ¿tu comida favorita? Me gusta mucho la comida asiática, pero si hay algo que me mata son los tacos. De verdad, no sé por qué los tacos mexicanos. Estoy a dieta y se me antojan tacos. Voy en la tarde, en el transcurso de la tarde se me antojan tacos. Los tacos mexicanos, la comida mexicana, las gringas, todo eso se me antojas siempre. ¿Y ya has comido guaraches? No. Yo tampoco, pero hoy comemos acá. Hoy comemos, venga, acompáñenme a la cocina porque le tenemos entonces un menú. Y le presento a Abel. Gracias. ¿Cómo estás? Y también, ay, se me olvidó el nombre. Abel y Oscar. Oscar. Abel y Oscar. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. De parte de ese hito lindo, pues vienen por acá, que también han de mantener largo, ya más adelante nos van a contar, pero mirad todos los ingredientes, todos tuyos. Ay, me encanta. Y además, ¿saben qué? Si hay alguien que es fan de Cielito Lindo, soy yo. Qué bueno. Soy yo, me encanta. Aquí somos guaraches. Sí, a ver, ¿quién nos explica? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El guarache es un plato típico de la Ciudad de México, ¿verdad? La historia dice que doña Carmen Gómez, en el año de 1935, inventó este producto. Ella es típico en toda la República Mexicana. Bueno, básicamente es masa de maíz frita, ¿verdad? Con un poquito de sal y todos los ingredientes principales ya van encima de este plato típico. Es que es delicioso. El día de hoy lo vamos a hacer uno de arrachera. ¡Uy! Es nuestra carne premium en Cielito Lindo, ¿verdad? Y ya van nuestras salsas, tenemos nuevas salsas, tenemos nuevos platos en Cielito Lindo. Pasión Miraflor. Ay, me parece. Para que nos conozcan. Por ahí estuvimos viendo ya entonces esa nueva instalación, la nueva ubicación de ustedes. Hay el transcurso ahí de la receta, nos van a contar y todo el asunto. Y la verdad, Monseñor, creo que se podrá hacer en casa esta receta también, así como para que Lorena de repente se la lleve y haga el experimento. ¿Para darle a mi familia, sí? Sí. Puede ser solo hay ingredientes secretos que vas a encontrar salsas. O sea, no. Que solo es Cielito Lindo. No. ¿Quién quiere probar? ¿No tiene que ir a probar? ¿No tiene que ir a Cielito Lindo, les parece? Sí, como yo nos esperamos. Me parece. Y como hoy es cumple, Lorena, Cielito Lindo invita a todos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahí va. Vamos entonces con los ingredientes, ¿les parece? Claro que sí. Y comenzamos porque Lorena tiene que ir a la pancita de una vez. Bueno, vamos con los ingredientes entonces de los huaraches mexicanos. Primero les decíamos, ya tenemos ya lista aquí la tortilla ovalada, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos entonces, vamos entonces con los ingredientes, es una tortilla ovalada de masa gruesa, ya lo estamos viendo en pantalla, dos cucharadas soperas de frijoles refritos y 50 gramos de queso manchego. 30 gramos de lechuga rebanada en tiras, una cucharada sopera de salsa pico de gallo, una cucharada sopera de salsa verde cruda, 30 gramos de crema y... 120 gramos de arrachera asada a la plancha. ¡Ajua! ¡Ajua! Arache de arrachera. ¿Cómo? ¿Vos podés bailar eso así, no? La verdad, la verdad es que no. Pero aquí me pueden enseñar. ¿Alguien? ¿O solo la cocina? Soy de Jalisco, imagínate. Soy de Jalisco, Guadalajara. ¡Ah, pero usted sí! Soy de Guadalajara, Jalisco. ¡Qué baile! ¡Qué baile! Pero tengo que bailar con el sombrero y sombre. A ver, vos haces cuenta que tenés ahí está. Ahí está, ahí está. El sombrero mexicano, porque tenemos por allá en nuestras oficinas un sombrero mexicano. Ahí está, ahí está. Pásenlo, 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 pásenlo. A ver. Pues la compañera tiene que bailar con el sombrero, ¿así? ¡Ah, Dios! Ahí va, muertos, ahí va. Ahí está, ¿cómo es? No, 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 mejor dedícate a comerlo, la entienda. Dejame dedícate a comerlo. Dedícate a comerlo. Y ahora quédate con el sombrero. Sí, me voy a quedar con el sombrero para estar la compañera. Miren, de verdad, si hay algo que me puede encantar a mí es la comida mexicana. Y siempre lo digo, no sé por qué. Siempre lo digo. Siempre lo digo. Ya lo digo. Siempre lo digo que se me antoja la comida mexicana. Ahora el queso para que empiece a gratinar. Este queso es queso manchego, es importado, ¿no? ¡Wow! De México, sí. Ah, mira. O sea, bueno, entonces calentamos el sartén. Sí, es. Un poquito así de... Un poquito de aceite. Nuestra tortilla ya está lista, ahora ya está completamente cocinada. El queso manchego es un queso que le da bastante elasticidad a la preparación y nos da ese sabor saladito, ¿verdad? Que necesitamos para todo. Además, todos los quesos son ricos también. Ah, sí, Beli, ya huele. Ya huele, ya huele. ¿Saben qué se pasó una vez que fui a México? Que era el desayuno. ¿Voy a empezar a hablar como mexicano? Vamos, ya estamos hablando como mexicano. No, aguanten, le ponen el sombrero y ya se le sale. Pues deja que te cuente, mira. ¿Vas a darle huele, no? No, viajé a México y lo que me pasó es que le pregunté, estaba en un buffet, un buffet de desayunos, y le digo yo al chef, miren, esta salsa pica un poquito. Yo, bueno, sí, dice Loren, y pa, y ta, y ta. ¡Dios mío! Se picó. Mío, estos salados mexicanos, posiblemente, tal vez, lo que sí pica mucho, a usted no les pica tanto. Pero déjame decirte que aquí en Guatemala también comen bastante picante. ¿Ah, sí? Yo tengo 19 años de estar aquí en Guatemala, viviendo, y te digo sí. ¿Y todavía mantiene el acento mexicano? Poquito se me sale a veces. Mi esposa Chapina, mis hijos también, pero igual ya somos también parte de la cultura. Pero sí come mucho picante aquí. Sí, bastante picante. Bueno, mucho, mucho wiri, wiri. Ahí está listo, ya le pusimos el acento mexicano. Nosotros echando punta acá. Ahora Oscar le va a agregar la lechuga, lechuga fresca en juliana. ¡Chan, chan! Y miren, ¿saben qué? Esta lechuga, déjenme decirles que es de la torre. Porque solo en la torre podemos encontrar nosotros esas verduras y esas frutas frescas, y además la carne cinco estrellas. Y si usted quiere productos de calidad, entonces vaya a la torre. Me imagino que es una de las salsitas secretas. Nuevas. Esa es una de las salsas nuevas que tenemos. Y secretas. Pica un poco, la verdad es que para la gente que no come picante como tú, no te va a picarte, lo prometo. A ver, probémosla. Salsa mexicana. Ahí tal vez una cucharita por allá abajo o no. Sí, aquí, aquí hay. Qué rico, todas las fusiones de los sabores, ¿verdad? Y así son todos nuestros platos de celito lindo, ¿eh? Aquí está la cucharita. Una carta totalmente nueva. Beli, la verdad que se ve muy rico. A ver, bueno, lo improbá entonces, a ver. Te vamos a ver un poquito que no va a ser como la historia que acabas de contar. Pero poquito. Ahí está, hambre. No, hambre, esta no. ¿Por qué? Pruebe, pruebe. Lechuga, mira. Los colores son impresionantes. Ya viste, contraste de los colores, los colores de la bandera, ¿verdad? Es rico. Y así es fácil también, ¿verdad? Uy, Lorraine. Mira pues. Qué rico. La verdad es que pica rico porque tiene como un acidito, ¿verdad? Vas a compartir solo para vos. Y ahora, la rachera. ¿Quieren que comparta? Uy, inmediatamente. ¿Te das cuenta? Exactamente. Ah, está bueno. Para que disfrute los sabores de la carne también. Sí, ¿saben qué? Voy a compartir, ya lo decidí, voy a compartir. Pero ¿saben qué? También voy a compartir con ustedes. ¿Qué vas a compartir? La recomendación. Estamos hablando de la tricuadora de Black & Decker. Porque es Tayuya, Talixte y Talixte y Talixte. Como vos. Son las características entonces de esta nueva tricuadora que tiene una garantía de hasta tres años. Definitivamente, con ella ustedes van a poder preparar las mejores recetas con una capacidad de 1.5 litros, 750 watts de potencia y como les mencionaba, tres años de garantía gracias a la nueva tricuadora de Black & Decker. Porque es Tayuya, Talixte y Ñecuda. Al mejor precio la pueden encontrar desde ya. Muy bien, Oscar. Ya, Oscar, aquí, mirá, calladito, calladito más bonito, pero mirá, se la tiró. A ver, ¿y estas salsitas de qué son? A ver, Oscar, una cada una, ¿cuál es? Este, esta de aquí. Es que esta no tiene micro, a ver. Ah, no tiene micro, ¿cómo que no tiene micro? ¿Y dónde están? ¿Un micro? Pásen un micro, un micro, un micro. A ver, tenemos un micro por ahí. Ahí viene, muchas gracias. Bueno. A ver, Oscar. Pues, buenos días. Esto es lo que tenemos, lo que les venimos a presentar hoy, un guanache muy delicioso. Y nuestras salsas de casa, ¿verdad? De Cielito Lindo, únicas en Cielito Lindo, que es la de miltomate de aguacate, chile jalapeño y nuestra salsa de cobanero, ¿verdad? Que la combinación de sabores entre este plato y esta salsa es espectacular. Perfecto, muchísimas gracias. Y la mejor forma de comerse, ¿esa qué sería? ¿Con cubierto o algo así? Con cubierto, sí, con cubierto lo puedes agarrar también con las manos, no hay ningún problema. Todo te tienes que poner algo para no mancharte. A ver, los de los mexicanos, ¿cómo comen los tacos? ¿Y cómo comen la comida mexicana? Con las manos. Con las manos, obviamente el guarache es demasiado grande, pero si lo quieres comer con las manos, se puede. Lo haces un rollito. A ver, le damos todo. Dale, para la cumpleañera. La cumpleañera. A ver. A ver, eso. Ay, pero ¿cómo? Sí se puede, ¿ya viste? Ahí va, ¿qué tal? ¿Rico? Guarache de racheta. 100 puntos, Cielito Lindo. El aplauso ahí para Cielito Lindo, hombre. Qué feliz, hombre. Bueno, y aparte, Guacho, ¿qué más le recomendabas a una mujer que le gustan mucho los tacos? Bueno, tienes que visitarte, decía, ¿no? Cielito Lindo. Y el plato principal, ¿no? Esto que tenemos ahorita son las enchiladas. Una enchilada de salsa, de salsa, este, mi tomate, ¿verdad? Otra que tenemos que es buenísima, es un tiradito de tuna también en entrada, que tenemos nuevo también. Ah, de tuna. Tenemos ceviches. Ah, mira. Tenemos ceviches mexicanos. Uy, tienen unos que son como con camarón, ¿verdad? Así es. Que pican un poquito. Un ceviche de camarón y un ceviche de pescado buenísimo. Este, aquí está, ya. Ahí estamos. Ahí va. Ya. Unas enchiladas suizas también que son clásicas de la Ciudad de México también tenemos, ¿verdad? Y también vamos a tener cortes de carne, arrachera, lomito. Nuestra carta la cambiamos totalmente. Es nueva. Es que tienen que visitarla en los dos puntos, tanto en Zona 14 como en el Nuevo de Miraflores, que es una chulada de restaurante. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo por su visita y por haber celebrado conmigo mi cumpleaños. Gracias, Cielito Lindo. Bien, felicidades. Bueno, yo creo que el corte nos va a alcanzar para que Lorraine entonces se coma, pues, ahí todo el plato. Me demore este guarache. A ver qué pasa. Así que vamos a una pequeña pausa y aquí nos quedamos viendo ahí cómo se lo... Ok. Me tengo que agregar sarsito. Gracias, Cielito Lindo. Regresamos un ratito.